Hola, bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la destrucción de dos laboratorios donde se encontraban cuatro toneladas de cocaína pertenecientes al ELN, evitando el ingreso al mercado nacional e internacional de alrededor de 8 mil millones de dosis de estas sustancias psicoactivas. Además de la incautación de 4.4 toneladas de marihuana tipo Cripi en el marco de la Operación Cauca, que continúa dando golpes contundentes contra la estructura Dagoberto Ramos. Esto y mucho más a continuación. El Ejército Nacional destruyó dos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en inmediaciones de las veredas Vallestas y Vargas del municipio de Santa Cruz de Guachávez, Nariño. En el lugar fueron incautadas cuatro toneladas de cocaína pertenecientes al ELN. La Operación Cauca sigue dando contundentes resultados en contra de la Dagoberto Ramos. La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, descubrió un vehículo abandonado que contenía un cargamento de 4.4 toneladas de marihuana tipo Cripi, las cuales pretendían ser enviadas a Brasil utilizando como ruta los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Este golpe representa un impacto de 2.6 millones de dólares en las finanzas criminales de esta estructura. La Armada de Colombia incautó 840 kilogramos de clorhidrato de cocaína transportados a bordo de una lancha tipo Go Fast a 17 millas náuticas de Barranquilla. Con este resultado, se evitó la comercialización de más de dos millones de dosis del alcaloide en el mercado ilegal internacional. El Gobierno de Colombia, a través de la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, apoyó con el préstamo de equipos especiales para las labores de extinción de incendios que se presentan por elevadas temperaturas en Ecuador. En el marco de estas acciones, les contamos además que entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2024, la Fuerza Pública registró resultados bastante positivos en la lucha contra las economías criminales. Fueron incautadas 567 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo cual equivale a un aumento de más del 20% comparado con el mismo periodo del año anterior. Respecto a la marihuana, fueron incautadas 339 toneladas, incrementándose en más de un 23% en comparación al 2023. Adicionalmente, y con el fiel compromiso de proteger el medio ambiente de la extracción ilícita de yacimientos mineros por parte de los grupos armados organizados, la Fuerza Pública incautó 408 unidades de maquinaria amarilla, aumentando en más de un 32%, y 3.480 minas fueron intervenidas, incrementándose en más del 49%. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en 8 días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto. Acciones para la Paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!